El defensor chileno Valver Huerta reconoció que los Diablos Rojos están enfocados en corregir errores en su funcionamiento en esta recta final del clausura 2023, apuntando a llegar de la mejor manera posible y de manera directa a la liguilla, por lo que obtener el triunfo este domingo en CU ante Pumas es fundamental al tiempo que habló de los 29 enfrentamientos que cumple sin recibir tarjetas. De una u otra forma necesitamos corregir los errores que venimos cometiendo en los últimos partidos, hemos tenido la fortuna de que de los últimos dos hemos podido obtener el triunfo que es lo más importante y obviamente mucho mejor corregir con la victoria, hemos tenido tiempo de trabajar todos los errores que vemos que venimos cometiendo y esperamos que no nos vuelva a suceder ya que queda poco para comenzar la fase final y va a ser importante llegar de la mejor manera. Consideró que el juego ante Pumas no será sencillo, pero el objetivo de los Diablos es ganar este domingo. Bueno, creo que a esta altura del torneo prácticamente todos los equipos están jugando algo, ellos están buscando entrar al repechaje, nosotros estamos buscando quedar dentro de los cuatro primeros y va a ser un partido complicado, tienen muy buenos jugadores a pesar de que no vienen teniendo buenos resultados durante el torneo, pero vienen de un triunfo, tienen técnico nuevo, entonces los jugadores están con otra condición creo cuando llega un entrenador nuevo, pero nosotros tenemos que seguir la misma nuestra, intentar buscar ser contundentes y tanto ofensiva como defensivamente y no tengo duda que si buscamos de esa manera vamos a poder obtener el triunfo y poder seguir manteniendo dentro de los cuatro primeros que es lo que queremos. El chileno espera un buen juego y el apoyo de la afición que ha sido de gran importancia para el equipo. Lo vengo diciendo desde el torneo pasado, creo que se han hecho sentir de muy buena forma, el otro día allá en Puebla de verdad que me sorprendió porque el estadio parecíamos prácticamente locales y de verdad eso es muy importante para nosotros sentir ese apoyo que se viene dando cada fin de semana y esperamos que este domingo pueda ser de la misma forma. Valver dijo que la rotación que se viene dando en el equipo es positiva, pues la idea es que los diablos puedan rendir de la misma manera juegue quien juegue, de ahí que todo el plantel da la confianza a los once que están en la cancha. Creo que desde el primer momento en que se armó la plantilla, se armó pensando en un equipo totalmente competitivo y no solo hablo de once jugadores, sino que de la plantilla completa, entonces si en algún momento le toca a uno u otro jugador, creo que todos tienen la capacidad de poder hacerlo de la mejor manera, sea quien sea quien juegue, si es el que viene jugando más o el que viene jugando menos, la confianza del entrenador y del equipo está en todos los jugadores. Cabe destacar que el defensa chileno ha sido uno de los inamovibles en el equipo de Ignacio Ambriz, pero destaca además la disciplina y calidad técnica en su desempeño, pues ha cumplido 29 partidos sin recibir tarjeta de amonestación o expulsión. A mí personalmente es importante tener estadísticas positivas, si bien al defensa se le puede reconocer por ser un jugador más bruto, se puede decir así, más rústico, que necesita la lucha cuerpo a cuerpo, también es importante que el resto del equipo sienta la confianza de que no te van a expulsar, de que no vas a estar al límite en todos los partidos y tener una estadística así creo que pasa a segundo plano, no lo había pensado, lo importante es seguir apoyando al equipo, seguir dando lo que puedas dar para beneficio del equipo y obviamente que se puedan seguir dando los triunfos. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.